Buenos días queridos amigos, yo soy Octavio Ferro, el director de la Facultad de Sistemas de Teínco. Soy ingeniero de sistemas de profesión y estoy terminando una maestría en manejo de instituciones universitarias. Quiero contarle puntualmente cinco razones por las cuales ustedes estudiar en nuestra institución la ingeniería de sistemas. La primera, nuestra malla curricular está totalmente alineada con el sector productivo. La segunda, nuestros docentes pertenecen en gran parte al mercado laboral y están totalmente actualizados con lo último que está solicitando el mercado. Tercero, tenemos convenios tan importantes firmados con IBM, con Microsoft, que permiten que todas las plataformas educativas que ellos manejan con más de 400 programas estén a disposición de nuestros estudiantes desde el primero hasta el noveno semestre. Nuestra estructura física, tenemos una infraestructura que cuenta con más de 150 computadores, nueve salas de cómputo, una sala de mantenimiento de computadores y una sala de ciencias básicas para el correcto proceder de toda la parte académica del estudiante dentro de la institución. Y la última y no menos importante de todas, los conocimientos que se quieren a través de la carrera. Tus fundamentos en programación, programación web, todo lo que tiene que ver con diseño e implementación de programas, todo lo que tiene que ver con manejo de grupos y trabajo en equipo. Todo hace que nuestra facultad esté totalmente actualizada con las últimas tendencias del mercado. Por tanto, te invito a que vengas a nuestra institución, que hables conmigo. Yo estoy de puertas abiertas todo el tiempo a tu disposición para que dialoguemos y que miremos todas tus inquietudes. Te esperamos en tiempo. Gracias.